Windows 11 soporta nuevos procesadores Intel, pero se ha olvidado de AMD. La lista de procesadores compatibles con Windows 11 Hectare ha recibido una importante actualización, aunque ésta se ha centrado únicamente en los procesadores Intel Core de decimocuarta generación, y ha omitido por completo los nuevos procesadores Ryzen serie 8000 de AMD. Por suerte no tenéis nada de lo que preocuparos, porque éstos últimos son totalmente compatibles con dicho sistema operativo aunque no aparezcan en la lista. Estos son los nuevos procesadores compatibles con Windows 11 que Microsoft ha añadido a la lista dentro de la familia Intel Core Raptor Lacker y Fresh. Fácil y Fresh. Más información www.fint.com.br Gracias por ver el video. Y estos son los nuevos procesadores que ha incluido Microsoft, dentro de la familia Intel Mitier Lake, formada por las gamas Intel Core e Intel Core Ultra. Tras esta última actualización el total de procesadores compatibles con Windows 11 asciende a 1207, de los cuales 903 son Intel y 304 son AMD. Si tenéis dudas sobre este tema la cosa es más simple de lo que parece, cualquier procesador Intel Core de octava generación, Core 8000, y cualquier RISM basado en Zen y RISM 2000, es compatible. Que un procesador no aparezca listado como compatible no significa que no sea posible forzar en él la instalación de Windows 11. Es posible hacerlo aunque no resulta del todo recomendable porque podríamos acabar teniendo problemas a medio y largo plazo, o incluso acabar quedándonos sin soporte, que es precisamente lo que ha ocurrido con aquellos procesadores que no cuentan con las instrucciones SSE 4A o superiores, que han acabado siendo bloqueados en la actualización 24H2. Imagen de portada generada por IA. Saludos.